Vamos a empezar con un buen neidito por ahí Comisión de mi compa Casio Un saludo de mi compa Paco, trae esas cámaras Y dice más o menos así, márquenle ¡Oh! Un saludo de toda mi gente de Santana Ahí no va ¡Companyesi! Aquí andamos jorgando otro gallo Esperando que amanezca Bájanlanos a los gallos Preparemos caras y lavadas Y que no pate una dama Pa' pegar una bailada Un saludo de mi compa Y para Pancho, para Nacho Que nunca nos deja bajo De Santana ese muchacho Lo que en breve no lo dice Y esto está bien comprobado Y aquí andamos siete lados Ponga, por qué es otro gallo Quiero irme pa'l espacio Sacio en otro pase de lavada Que la cosa va pa' largo ¡Crashe, ja! ¡Nosotros somos! ¡Cusión Serrella! Y andamos a la pura orden ¡Puro exluce! ¡Ahí no va! ¡Cusado pa' mi carnal! Dicen el catranza No avanza Y eso es para gente lacra Yo lo rengo de zapata Su cuernito siempre por un lado Por si quieren brincarlo De volada remangamos Su tatuaje son sus iniciales De su padre, de su madre Que nunca le de fallarle Y aquí andamos bien entrados Con favor, que es otro gallo Quiero irme pa'l espacio Sacio en otro pase de lavada Que la cosa va pa' largo ¡Ché, ja! ¿Quieres? ¡Suscríbete al canal!